¿Qué es el día de mañana? ¿Cuáles son los que pueden complicar a Ñuble defensa y justicia? Para vos, ¿de acuerdo? Yo me imagino que le hagan otro video. Gracias Claudio. Y uno cuando analiza y ve los rivales, lo que primero tiene que ver es quién lo dirige. Y Darío tiene un sistema de juego ya definido bastante tiempo que lo viene practicando en su carrera. Es un equipo jugando de una determinada forma. No está pasando un buen momento en el campeonato. Es un equipo que viene del ascenso. Pero es un equipo que juega de manera muy vertical, que intenta presionar un montón de tiempo. Que juega muy bien en ataque, que tiene jugadores importantes que están pasando un buen momento en el ataque. Que de local le está complicado, que de local no está sacando buenos resultados. Pero insiste sobre la idea. El otro día con Godoy Cruz se rompió ese tradicional 4-3-3 o histórico desde la llegada del Tata. Y utilizaste por lo menos en el arranque del partido un 4-4-2. Para este partido lo pensás mantener al menos desde el inicio. Y preguntarte además si ya está confirmado el retorno de Marcos Cáceres. Y si se puede llegar a dar la vuelta de Bernalte. Y todavía no lo tenés definido eso. Y hoy mucho y mucho lo pudimos hacer por la lluvia. Tenemos para hacer otra práctica de fútbol mañana. Para ver si jugamos con el mismo sistema de posicionamiento de jugadores en la mitad de la gacha. Por sobre todas las cosas. O volvemos a lo que veníamos haciendo durante gran parte del campeonato. Salvo el partido de Godoy Cruz. Y en cuanto a los nombres. Cáceres ya está para volver. Lo vas a utilizar. Lo tenés que definir todavía. Y vamos a hacer fútbol mañana. Y ahí después ya el equipo se va a ir respirando. Y por el tema de la lluvia. Nos pudimos hacer mucho trabajo de campo. Aprovechamos para entrenar otras cuestiones que creímos que eran convenientes. Y hemos tenido una semana larga. Porque con algunos jugadores vamos haciendo ahí un trabajo especial. para poner que lleguen al partido de la mejor manera posible. Gustavo, ¿no se hizo un trabajo especial? ¿Es un acondicionamiento? No, no, no. Por cuestiones del nuevo sistema. Bien. Bueno, en relación al sistema táctico, ¿cuánto te cambia desde lo nominal jugar con uno o con el otro? ¿Implicaría un par de cambios desde la formación en cuanto a nombres propios? ¿O tranquilamente con los mismos 11 podés hacer el 4-4-2 o podés hacer el 4-3-3? Y se puede jugar con las dos variantes. Son viables. También vuelven ancho de la subvención. Podemos llegar a jugar con 2-9 de área. Que nunca lo habíamos hecho. Me parece que Francisco el otro día hizo un buen partido en la lucha, en la fricción, en la insistencia. Y a lo mejor nos puede liberar un poco más a Ignacio para que juegue como ha jugado durante gran parte de su carrera como segunda punta. Bueno, estamos probando y entrenando algo nuevo para el grupo, algo distinto. Y esperemos poner el mejor equipo el lunes a la noche. La continuidad de Silva y de Gustamante en el equipo, ¿de qué depende? ¿De lo que hicieron en la oportunidad que tuvieron el pasado fin de semana? ¿Depende del rival? Quizás depende de otra cuestión. Si es que siguen en el equipo. Del día a día. Mayormente el equipo tiene una base de jugadores que viene jugando con continuidad. Iván y Facundo lo hicieron un buen partido. Por el contexto, por cómo venía el equipo, de dónde venía. Y vamos a entrenar mañana. Ayer hicimos un rato de fútbol. Venimos entrenando bien. Hoy nos podemos retrasar un poquito por el tema de la lluvia, pero mañana tenemos todavía, hasta tenemos el domingo a la mañana para hacer algún otro movimiento táctico pensando de qué forma ganar el lunes. Gustavo, más allá de esto que no han podido trabajar hoy, tengo una pregunta particular del sistema táctico nuevo que implementaste el otro día en el primer tiempo. No sé si por eso, por otra cuestión, obligó a la salida de Lucas, que en algún momento siempre sostuviste que era un jugador insustituible en este equipo, que cuando él jugaba bien, obviamente el equipo jugaba bien. Frente a este partido y a este sistema táctico nuevo, entra Lucas en ese esquema, en un 4-4-2, y si entra, ¿dónde lo ves vos en ese esquema? Tal vez como un doble 5 un poco más adelantado, con Silva más de tapón como el otro día, o en ese esquema es mucho más complicado que este Lucas pueda jugar. No, puede jugar con el centro del medio campo. Ahí como un doble 5. Y frente a esto, digo, lo consulto porque fue un tema, obviamente, en la prensa y en la gente, la salida de él el otro día. ¿Era algo charlado? ¿Era algo que tenía que ver con lo futbolístico? ¿Era algo para implementar este nuevo sistema? Por ahí es algo que no se puede saber, ¿no? No, sí. Contamos todo lo que se pueda contar. En realidad, creímos, con la gente que trabaja por Uribeo, que era el mejor equipo que podíamos poner en el aspecto futbolístico contra Rodríguez Cruz, y tomamos esa decisión. Gustavo, el otro día, bueno, había pasado primero con Pan, que era un error de Hernán Villalba, que costó un gol de equipo. Una situación, una jugada parecida, le costó a Borzán también un error y un gol del rival. Pero era un contexto distinto. Fue después del Clásico, después de la derrota y por todo el clima que se vivió. ¿Cómo se trabaja el urbanífico con un futbolista que claramente se vio en el campo de juego después de ese error? La gente lo reprobó cada vez que tocó la pelota, se lo veía que no estaba bien él. ¿Pudiste hablar con él? ¿Cómo lo notaste? ¿Cómo se trabaja con un jugador así cuando está en esta situación? Los jugadores cuando pasan una determinada edad y tienen un determinado rodaje, en el club. En esta situación estaba curtiendo. Horacio fue un jugador muy importante en el equipo campeón, en el equipo que jugó la Copa, jugó un montón de partidos. Viene del ascenso, sabe lo que le ha contado llegar a este lugar. Después uno está en la determinación que tome de poner el mejor equipo posible para la cancha. Uno habla lo justo y lo necesario, sabe, cuando el jugador necesita lo mismo o un abrazo y una contención. Hoy lo que tenemos siempre, estamos convencidos de lo que mejor tenemos que hacer es seguir entrenando. Gustavo, ¿qué chances tienen en negro Víctor Figueroa y Mauricio Tévez de volver al equipo, de estar o iniciar independientemente del sistema? Y mañana vamos a volver a entrenar y ahí, sí, vamos sacándolo a Diego, a Raúl y a Ezequiel, bueno, que está entrando en la etapa final de su recuperación. Vamos recuperando jugadores, van agarrando continuidad de entrenamiento y eso es importante. Y a mayor cantidad de jugadores disponibles, el plantel se va potenciando, pero hoy por hoy todos los jugadores que tenemos aptos en el punto físico tienen chances de arrancar el partido contra la defensa. Gustavo, uno de los análisis post-partido con Godoy Cruz es que a Bernardo al ingresar en el segundo tiempo se lo vio mucho más suelto, con un tiempo más quizás para pensar y hacerlo más punzante, justamente porque venía agarrando un equipo que ya había disputado los primeros 45 minutos. Preguntarte cómo lo viste vos y si esta puede ser efectivamente una alternativa para ponerlo de aquí en adelante, los segundos 45 ya con un poco más de estado que el resto que viene de afrontar el primer tiempo. Sería tener un preconcepto y yo preconcepto no tengo sobre nadie, nosotros no tenemos sobre nadie. Como dije anteriormente, nosotros creemos en el mejor equipo que inicia y después durante el desarrollo del partido vamos viendo de qué forma nos acercamos a poder ganar. Y pasó eso el otro día, pero no creemos, no miramos con preconceptos ninguna actualidad del jugador, siempre buscamos el bien común del equipo. Gustavo, teniendo en cuenta las dimensiones que tiene la cancha del rival, ¿crees que recobre más importancia a lo que es el juego aéreo y por eso quizás que Uliseusky puede volver a ser importante en el armado del equipo? Pero no es una cancha chica, no es Rafaela, es una cancha que tiene. Es ancha, yo en mi época de jugador he tenido la suerte de jugar, tiene un buen piso, es ancha. Y más allá de la cancha, Francis tiene la oportunidad de seguir en el equipo, porque para mí el otro día lo hizo bien con estudiantes, el otro día en un contexto bastante compilado lo volvió a hacer bien, pero uno le había pedido, dio una buena respuesta del ánimo, desde la insistencia, su último tuvo chance de convertir, si nos ofrece potencia, nos ofrece un muy buen juego aéreo, puede ser un buen acompañante para Ignacio. Gustavo, preguntarte, recién decías, cuanto más poderes tengamos a disposición, mejor para armar el equipo, preguntarte por un jugador en particular, por Alexis Castro, que no viene siendo considerado en la lista de concentrados últimamente, o por lo menos no está integrando el plantel, en cuanto a los 18, que firmó en planilla, digo, ¿en qué consideración está dentro de tu esquema, dentro de tu plantel ideal? Y preguntarte por qué últimamente no está, si es una decisión pura y exclusivamente tuya, o si hay algún otro motivo por el cual no pueda llegar a estar siendo considerado por vos. Cuestión táctica. Y por eso te digo, ¿tiene chance de volver a aparecer o...? Sí, todos tienen chance, el día a día le da todas las chances de jugar o no. Gustavo, a veces hay preguntas incómodas, pero digo, tienen que ver con la incomodidad que debes tener vos también con esta situación, ¿no? La semana pasada te lo preguntábamos si el resultado podía condicionar tu continuidad o no, inclusive en la victoria, y dijiste, hay un montón de cosas que estoy analizando. Y en el día a día se sigue generando mucha información respecto a eso, o sea, los análisis que hagas vos, tu continuidad, la posibilidad de tu continuidad. Te pregunto, si esto te molenta, si genera incomodidad en el laburo semanal, y si de alguna manera sí aparece en tu cabeza esta situación de, en estos partidos puntuales, posclásicos, todavía la consideración de analizar si seguís o no al frente del equipo, más allá de lo que pasa. No, incómodo no estoy. Estamos convencidos de lo que hacemos. Por supuesto, que el no ganar genera inestabilidad. Y el rumrum está, pero a mí no me molesta, para nada. Sé cómo nos manejamos, la serie de vicisitudes que tuvimos durante todo este proceso después, es parte del mundo que a uno le toca vivir, pero no, porque uno también escucha o le llega. Yo trabajo por el bien del club, lo dije el otro día, nunca le haría mal a Núñez después. Están los dirigentes los que tienen que tomar las decisiones. Muy bien, compañero. Gustavo, dos preguntas, te hago y yo una última. Si no, si no hay alguno que quiera preguntar algo más. La primera, el tema de pelota parada, sobre todo cuando van al segundo palo. Se está practicando de eso porque viene de lejos, no viene, no es el caso tuyo de este torneo, sino el problema de Núñez viene de lejos. Esa es una. La segunda, ese quién, Ponce, ¿cuándo más o menos podría reaparecer en reserva? No, entrenar se entrena todo. Y eso lo vamos evaluando en el día a día. Ya la semana que viene se va a sumar a los trabajos en espacios reducidos, viene muy bien, sin ningún tipo de contratiempos, viene haciendo una muy buena recuperación. Y ante semejante cabrón de jugador, y por la edad que tiene, no hay que apurar. Cuando esté bien va a volver a la cancha. Gustavo hace, acá hay una, la última. No, 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 tranquilo. El presidente, entre otras declaraciones, decía que, bueno, yo he querido imaginar un 2015 con Rasquio, como técnico, me lo pone la frase de Lorente. ¿A vos te gustaría tener una posibilidad de poder volver a empezar un semestre con una mejor suerte, con un pie más derecho, con respecto a no tener tantos lesionados, a poder planificar en tu cabeza? A ver, al presidente le imagino, ¿vos podés imaginar un Rasquio 2015 acá en el club? O como está la situación, todavía es apresurado ponerte a pensar en enero de 2015. Desde mi lugar de entrenador, y como cabeza de cuerpo técnico, no me imagino otra cosa. Y también podemos ver el video. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!